Hola a todos, estoy aquí con Destet y voy a hablaros de las polterrarias, de mi opinión, de lo que vi, de cosillas, ¿vale? Antes que nada sabéis que tenéis en mi Facebook todas las imágenes, los vídeos, ¿no? Los vídeos los pondré directamente aquí. Si os interesa cuáles fueron mis compras allí, así, reptileras, y también en Ikea, que me pasé un rato y también hice unas cuantas compras reptileras, pues tenéis un vídeo anterior que os dejaré la etiqueta por aquí. Y bueno, seguro que muchos ya lo habéis visto, pero para los que no, pues tenéis aquí el enlace. Bueno, ahora sí, empecemos. Se va a acercar en cuanto más. Ya, comida. Ya vamos con mi opinión. Esta polterraria creo que estuvo por lo menos mejor que la última que fui. Vi precios mucho mejores y no me refiero solo a que estuvieran muy baratos, porque sí, estuvieron baratos, había muchas cosas a muy buen precio, pero no hubieron precios de estos que te dan penita. Sí, todos buscamos en este tipo de eventos, de ferias, pues ahorrarnos un dinerillo y pues eso, ¿no? Precios bajos, pero una cosa es un precio bajo y otro es, no sé, es que cuando vi un apogón a 6 euros o camaleones también, que a veces parece que los están regalando, eso sí da pena, eso, tener en cuenta que mucha gente es responsable, ¿vale? Mucha gente, igual yo, yo valoro tanto un animal de, yo qué sé, de eso, de 5 o 6 euros como un animal de 100, 200, 500 euros, lo voy a valorar igual y lo voy a cuidar igual de bien, pero habrá mucha gente que diga, va, 6 euros, me lo compro y a ver qué tal, ¿no? Y eso no está bien, eso es faltar un poco de respeto, ¿no? Al animal y a, ya no sé, a este mundo. Y así que espero que no se caiga mucho en esto, porque sí que lo vi en una expoterraria y me alarmé bastante, no me gustó nada verlo. En esta expo, ¿no? En esta expo hubieron buenos precios, precios bajos, pero no tan tan bajos, ¿no? Que eran decentes, digamos, y estuvo bastante bien. No me quedé mucho tiempo, no me quedé hasta el final, me quedé un ratito por la mañana y otro ratito por la tarde, pero no me quedé hasta las últimas horas, que es cuando de verdad hay buenas ofertas y demás, pero aún así pude ver que habían buenos precios. Hay tiendas que mantienen el precio de feria, eso sí, creo que os dejaré un letrerito con una tienda que me dijo que ellos mantenían el precio, por si os interesa, y eso está muy bien para todos nosotros, siempre para, aunque no podamos ir a una expoterraria, tener una tienda así de confianza y poder hacer pedidos a buen precio, pues eso siempre está muy bien. En mi opinión, estas expos tienen muchas cosas buenas, hay cosas malas, como siempre, y creo que en eso podemos coincidir todos, en ese hecho, ¿no? Sobre todo los que amamos este mundillo, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos positivos que yo veo a este tipo de eventos es que puedes dar a conocer cosas, puedes dar a conocer nuevos inventos, nuevos artículos, por ejemplo, como ya dije en el otro vídeo del sistema No Si Estat, del que ya hablaremos en un vídeo solamente de eso, ¿no? Y para dar a conocer estas cosillas, sobre todo para la gente más a pie, que se mueve menos, que investiga menos, pues este tipo de eventos están muy bien y para, sobre todo también para acercar a lo que es a las familias, a los niños, a las familias corrientes, este mundillo que es tan bonito, pues también está muy bien este tipo de eventos. ¡Hola! ¡Qué bonito! A mí me encantan estos. Bueno, y la parte mala sería un poco lo que ya hemos hablado, esa forma de, a veces, de faltar al respeto y de denigrar a un animal, eso no está bien. O de, por ejemplo, yo estoy muy en contra de lo que es la venta de animales en captura. Yo siempre me fijo y os animo a fijaros, no compréis animales que no sean nacidos en cautividad, que ponga NC, ¿vale? Porque eso significa nacido en cautividad. Y yo creo que es a lo que tenemos que centrarnos todos y no dar negocio a la gente que se dedica a capturar animales y ponerlos en venta, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? Y os animo a hacerlo, pero no os obligo, ¿vale? Y cada uno tiene su propia moralidad y demás. Me podéis dejar vuestra opinión sobre esto en los comentarios, siempre desde el respeto. Y, bueno, pues lo hablamos juntos. No sé si me estoy acostumbrando a las expoterrarias o qué pasa. O sea, últimamente como que noto menos variedad. Me ha gustado igualmente más que la última. Sí que he visto, pues eso, más variedad. Pero ya no sé, no me llaman tanto la atención como en las primeras expoterrarias que fui. No sé, hay menos mesas, menos, no sé, vendedores de los primeros, de los que conocidos, digamos. Y no sé, no sé, no sé si es la crisis o eso, que igual yo ya estoy acostumbrada y ya no me parece tan nuevo todo y tan diferente, ¿no? Vosotros mismos podéis opinar con las imágenes que habéis visto o con lo que vosotros habéis visto con vuestros propios ojos y habéis ido. Podéis dejarme todo lo que opinéis y lo que visteis y demás en los comentarios, que los estaré leyendo y hablaremos. Y, bueno, me despido aquí, que tengáis un buen día y adiós. Y, bueno, me despido aquí. Y casi se me olvidó, os quiero mandar unos cuantos saludos. Ya he dejado la publicación en las redes sociales para avisaros. El primero a González, que ya me avisaste de que no tenía redes sociales, pues ya tienes tu saludito. Otro también a Bichos del Monte, por aquí, muy cómico, ¿eh? Otro a Martín García, también a Leonel Bacaro. ¿Qué pasa, cosita? A Julio Espinosa, también a Israel Nieto. Otro a Ricardo, ¿Ricardo? El de Ofuro con muchas R's, Ricardo Ferrazas, de Durazno. Y, por último, a Carlos Padilla. Bueno, en un próximo vídeo ya saludaremos a otros cuantos más. Y, bueno, nos despedimos de adentro de aquí. Un beso. Hola a todos. Tengo aquí detrás el stand. Este producto es un termómetro por infrarrojos. Creo que os puede interrumpir. ¿En serio? Esto no es normal. Lo estoy en verdad. Un beso. firearmsolar. Reso. Es un perfume gran. Su nombre. Empresa. Vamos a ir con él. Loerver. Todo esto no siempre.